Bienvenidos a Defores 0.09 B B Era todo mentira que no íbamos a hacernos Y bueno, ya que Lo que pasa es que tuvimos un medio fail Con la versión 0.10 Y vamos a ver si Descargándola, todo de nuevo Todo de nuevo No está trabado el inventario No se puede hacer nada, está injugable O sea, si juntamos todos los bugs de todos los videos No logramos hacer lo que le pasó en el no Oh, tiene paisaje afuera Tiene montaña Ah, bueno Toqué, la había tocado No, porque yo toqué, no había pasado nada Dije, ¿dónde está el... Este de esquipear? De pronto de la NASA se puso negra Si, exacto Ok Te freno en otra parte esto La fonta ¿Qué es mi de fonta, please? Mi de fonta Ah, otro error que tenías que agarrar Una cosa y se agarraba diez veces What the fuck con este juego? Bambi Oh, so beautiful Eh, parece que más que una pesadilla Esto es un... Un paraíso Se pueden comer Y claro, las valijas Perfectamente paradas Hey O pará con los fakes Ok No, es que esto, vos no lo ves Pero esto es el aeropuerto Este es el aeropuerto ¿Qué mierda? No, no bugues más el console porque... Ah, les iba a contar Este juego, desde esta versión Me parece que desde la anterior Sale la opción de jugar multijugador Sale la opción de jugar multijugador Pero nosotros solo tenemos una máquina Que anda bien O sea, que anda bien los juegos Que anda Que anda el juego Si no lo haríamos multijugador Pero como somos medio shit con las máquinas Si alguien quiere hacer un... Eh... ¿Cómo se llama? Un... Multijugador con nosotros Nos dice A ver, así hacemos A ver si lo puedo conectar Claro, así hacemos Intentamos hacer... Intentamos hacer la conexión Tenemos una hoja en el medio de las fakes Ya se, para leer mejor Había que hacer algo Porque siempre hemos armado cosas Hay que hacer algo espectacular Estaba pensando en la casa alpina Pero... La alpina no lo hiciste que estaba en el medio de la nada Porque estalaste la hoja No, no, esa era la otra Mira la hoja del miércoles No, voy a hacer... Creo que era que hacían el... El agua El bote El bote Se pues ya hiciste esa chotada No sirve El tío vio Sí, hice un montón de cosas Y creo que esa donde me faltaría 6 Sería genial, diga ¡No! Soy inteligente, por dios Ey, yo salto de... Através de una piedra Yo salto de distancia más alta y no me muero Oh oh No Ey, ey ¿Quién nos trajo acá, eh? Nosotros no habíamos sido asesinados por los... No, están los tipos estos locos No Ya empezamos Tengo hambre, pero no importa No te... no te... no te... no te habías agarrado un montón de fontas y... No, no... no agarré ese... No, no... 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 nooo... Algo se cayó, algo se dio volando Hay dos Es super mega resistente esto Señor está corriendo, tal vez de una tabla Señor, cortador Son las máquinas de correr de este lugar, ¿qué te crees? Que todos tienen gym Sin genitales Para mí es que le cortaron los genitales cuando nacen ¿Y por eso son tan violentos? Sí ¡Ey, tenemos sombra completa! No Sí, lo arreglaron, por fin ¡Oh, es cierto! Ahora cuando se mueve también No hay agujeros ¿Viste eso? Oh, bueno, son cosas que... No Eh, traspase el árbol, la... Mirá No importa, pero tenemos sombra Ya no somos el del limbo Ni siquiera éramos más feos que lo Tenemos cuerpo también El cuerpo está bueno Parece que sí, pero sería extraño Yo creo que no teníamos cuerpo Bueno, tenemos cuerpo No me acuerdo si teníamos una olla Es que había varias actualizaciones antes de... Sí Desde que iramos No, habríamos grabado la celulación El problema es que reparo muchos bugs Yo me voy a quejar Que tiene que crear nuevos bugs Porque, sí No se queda sin trabajo Tiene sonido Ah, sí, eso sí, había leído Que le habían agregado el sonido de árbol Genial Oh, el sonido está hermoso ¿Por qué lo quitas haciéndolo? Tratando de que vaya para allá El ruido ahora es insoportable ¡Pua! ¿El flotó? Ok ¿Y el flotó? Me hizo ¡Pup! Se transformó Ahí está, caigan Caiga, vamos Vamos Hay uno verde, uno de marrón Del mismo árbol ojo Pero cuando lo pones Se cambia de... Se está igual Maldito tronco Ni que fuese de madera Eso es cartón en realidad Cuando lleguen los caníbales Se van a robar Se van a querer llegar No, no, no Despegué para el lado contrario Eh, ya se cae, lo hace mucho el árbol Y... Explosión Es una bomba No te va con eso Pum, eh, está toda en el piso De pronto Lo veía como que si vos le pegás con la hacha Ahí se se paren o algo así Van a tener que cambiar toda la configuración Porque Alien Ey, no No soy el negro que ves A ver, este Este seguro que Hace la mi... Ni siquiera la animación Ni siquiera existe, digamos El árbol Está... Es de cemento este ¿Viste que hace un cemento? Es todo mentira lo que ves Es que no es recto Y no puede dar troncos rectos Maldito Tenemos la recompensa Cuando venga Como te digan ¿Qué? Pero... Pero no puede ser Decía en la actualización Oh, los pájaros Son más inteligentes Ahora Escapan Es mentira Todos quieren traspasar Los árboles Que estás talando Se fue a chocar Contra el hacha Veí que Los árboles Dejan explotar Y salen perfectamente Así talados Es muy hermoso Pero es como Como decían Es como un minecraft ¡Pájaro que quiere morir! ¡No! ¡Te vas a la tierra! ¡Me estás jodido! ¡Ahí salió! ¡Chicos! Póngale una ¡Oh! ¡Dale! Greenpeace ¡Fuck this! ¡Ahí está! ¡Claro! ¿Viste el sonido? ¡Deja de destruir Toda la fauna y flora! Eso me estoy destruyendo No me importa ¿Sabes qué? Mi no me voy con este juego Acabate que la noche Salen a hacer su... ¡Ya sé! Por eso quería dormir ¡Dale! Te van a pasar al lado Los bichos Te van a estar al lado El campamento ¿Qué es esto? Hombre blanco ¡Ven! ¡No! 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 ¡Es como un imbécil El personaje! ¡No! 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 ¡Me quemaba el láser! ¡No! No tiene la antorcha ¡Para, para! ¡Fuera! ¿Ves? Mi arma de naranja Lo asusta El de la lampadita ¡Síganle! ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, eh! ¡Nooo! ¡Se fue bogeado, eh! ¡No, eh! ¡Me estoy quedando solo! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Tengo mi arma láser! Sí, no sirve para un láser ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Me asustan un poco! Bueno, a ver, para... Bueno, a ver, para... No, y si quiero dormir... Parece que va... Parece que va... Pedoreando fuego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las nalgas escupiendo fuego, así... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dios! Tengo las nalgas en llamas ¡No! ¡No! ¡Ey, eso es ese! ¡Es indecente! ¡Mira dónde estás! ¿Puedes comer de tu lado, por favor? Esto es culpa niñas. ¡Campoco tantas! ¡Mira, viene la otra! ¡El吧! ¡No tiene cena! Yo quiero comer, dice... ¡No! ¡No! Hay discriminación... ...de género acá. ¡Uy! ¡Me mató! ¡Más comida, dice! ¡Ey, gracias por la ayuda! No, esa es civilizada, mira. Va bien. No, eso no tiene... Uy, no, hasta que me veo... Es muy agresivo. Llevo todos los de las cuevas. Este tipo no le importa. ¿Ya te mató de un golpe? Yo estoy que guardé allá atrás. Ah, pero uno se reiría, al mediodía. Ok. Después era de día. Ok. ¿Qué pasó? Sí, sé, como que dijo, mmm, es de día y de noche. No, qué buena puntería. Salimos corriendo. ¿Viste? ¿Qué vemos? ¿Viste como las hormigas cuando...? Sí. Que hacen... Se van. Queda el fuego prendido en la nada. Se apagó todo el resto, no quedó nada. Chicos, vamos a hablar de esto. Ops. Ops. No, ¿por qué no se pelean las patrullas rivales o algo así? No, te estás siguiendo tanto... Voy a guardar entonces cuando me maten. Hola, bitch. ¿Aló? ¿Qué? ¿Ella tiene la luz? Está en mi casa. No, veo. ¿Se está peleando? Genial. Está, está. Fight. Fight. No me queda para tomar nada así. Uy, la mató. No, ahí está. ¡Ey! Siempre ganan los tipos. Es un sexista. ¡Correndo! Es un sexista. Ah, no, quedó viva. Se mueve. ¿Raspiré? ¿Cómo matan? Para que deje... para que ella no sufra. Ok. Eh, pero viste, la mató y se ve corriendo como... Yo no hice nada. Ok. ¿Cómo el tipo que se incendió? ¿Qué es el ruido? Ah, ¿vos está tipa gritando? ¿Que toda la noche lo mismo? ¿Salen de excursión y se matan a uno de los suyos? Es deporte nacional. Bueno. ¿Cómo está lleno de...? ¿Y no puedo comer un caníbal ya que estamos? No. ¿Vos no son caníbal? Porque ellos sí. Porque ellos son caníbal. ¡No! Ah, la nueva actualización, la... no sé cuánto. La 10, creo. Tiene ya para trepar lianas de él ahí. Oh, genial. ¿Sabes qué? Si veo otra vez que se suben al... Me lo escribo. Que se suben al árbol, les voy a prender fuego al árbol. Así se cae como goma. Que quede una gomita. Me morí, pero con el encendedor en alto. Se me bugeó. Se cráyó. Se re cráyó. Los grito. ¡Guau! ¡No puedo guardar porque está lleno de caníbal en toda la isla! ¿Cómo hago para guardar? Es que es de noche, la hora del... ¿Vamos a despedirnos? Ah, o sea, duermo de día, entonces. ¡Ey! ¿La traspasan? ¿Te pasó así? ¿Pasó por acá? Voy a morirte, eh. ¿Qué decimos? ¿Y el fuego mejor? Ahí está. ¡Guau! El hacha siempre la traspasan. Guau, guau. Con estos tipos. ¡Tome, giles! ¡Oh! Son cuatro o cinco que no sé. Uno se salva. Está delante de ellos, como diciendo. Bailando así. ¡Uy, no! Vine a vengar. Se me va a acabar la batería de la... No me importa. ¿Una piedra? Eh... Señora tetona. Verás, sí, eres, señor. Ese uno, leónimo. No sé hojas, si no. No, que la hoja no te van a sostener bien tanto, pero bueno. No sé qué. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué me pasó? ¡Pobre! Está de nuevo. Y quedo pelado. ¡Jugate! ¡No! ¡No, no, para! Hay luz arriba. No voy a poder salir por acá. Yo voy a escalando, pero no tanto. No, pero cuando hagan las musiquitas, porque se despertaron de su trance. No, hacen como un... ¡Quin! Ustedes son los maridos de la tipa que se peló de repente, después de que se combustió, ¿no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo reír! ¡No puedo! No te empate con el amiguito. No, no voy a poder salir por acá. ¡No! ¡Carajo! Se enojaron porque quise rayar el celular. ¡Maldito! Son iguales. Eso... Somos gemelos. Incluso hacen las mismas... Que son gemelos, mirá. De oración. Eh... ¿Por qué tenemos que ver la agrovisión? Creo que me morí directamente. ¡Me siguen, pa! Está en el piso, papé. Día sobrevido ser el otro. A mí que... ¡Oh! Vamos a lo odiar otra vez. Mira, si aparezco más lejos o más cerca. ¡No! ¡Qué fue! ¡Tronco, tronco, tronco, caníbal! ¡Eh! ¡Warte! ¡WTF! ¡Es de transportación caníbal! ¡Eh! ¡Es! ¡Un hechizo avanzado! ¡Uy! ¡Demonios! ¡Salió volando! ¡Yo voy a poner un tronco como si no pasara nada! ¡WTF! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Warte! ¿Qué? ¡Ya te van a venir a comer tus aliados! ¡Porque así es la tradición! ¡Hasta el fin de las tiendas! ¡Te faltan dos troncos nomás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos árboles! Vino caminando con otro pata encima. ¡Ah! ¡Eh! Se hizo como una pose así de... ¡Ven a mí, papi chulo! ¡Eh! ¡Esto pose así! ¡Caníbal! ¡Le cayó en la face! ¡Y no le importó nada! ¡Eh! Fue como que despegó y fue... ¡Algo se quema! Algo huele a rico. ¡Uy no! Este traspaso fue... ¡Claro! Los que tiene el foquito... ¡Y tiene CVs! ¡Tiene CVs puestos! Lo que pasa es que los que tienen alta tecnología son los líderes, ¿entendés? ¡Esto no! ¡Esto! ¿Qué me pegó? ¡Ey! ¿Viste como se arrastró? ¡Sí! ¿Y qué me pegó por atrás? ¡Pare! ¡No! ¡No puedo subir! Es que... ¡Hay niebla, Almer! ¡Hay niebla! ¡Oh! ¡Está amanecido! Veo todos los calibres, hay como 25.000 ¡Por fin cae el árbol hacia donde yo quiero que caiga! ¿Y los canibles van? ¿Dónde vos tenés tus cosas nomás para hinchar? ¡Sí, no! ¿Qué hay? ¿Qué viene ahí? ¿Un bote... ...grillante nomás? Un bote a mitad de construcción y... ¡Yeah! Llega a prender fuego a mi bote. ¡Ay! ¡Le pegué! ¡Para! ¡Viene el de la lucecita! ¡Falta que prenda fuego! ¡Mira! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Se prende fuego a este tipo! ¡Es muy bueno! ¡No tenés si dicha hora! ¿Qué pa' qué anda? ¡Tiene un palo que atraviesa la cabeza! Y tiene los ojos... Tiene los ojos negros. ¡Está temblar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dijimos de las excursiones? ¡Se están comiendo para! ¡Para! ¿Qué se están comiendo entre ellos otra vez? No, no tenés vinocular, no sé. Vamos a armar mucho. No, pues dice que voy a estar con los canines todo el día. ¿Taría genial si tú eres vinocular? Se están comiendo, mirá, parecen zombies. Está acá sentado. Eh, te vemos, amigo, sentado ahí. Yo también los veo, dice. Le agraste como... ¡Ay, le pegó uno y se levantaron todo! ¡Ey! ¡Dicen, mirá! ¡Se va! ¡Él fue! ¡Yo no! Y en el agua seguro los tiburones son menos jodidos que ustedes. Capaz que tengan que construir. Por eso está haciendo... ¡Raspasó el árbol! ¡Señoras! Es que veo tres ataques. Señora, vayan a ver la novela de la tarde. No, que no tengo direct-v, no me llega la señal. Por eso... ¡No, hay cuatro horas! ¿Por qué hay algunos pelados? Es que no tienen pelas, se comen el pelo, no sé. O sea, pero ¿por qué como están perfectamente rapados? No, es que... Bueno, pero esta tiene pelas. Pero un solo... Se representan tan rápido que no tienen tiempo de querer cargar los pelos, directamente tienen que salir así. Tengo que guardar, porque seguro que me matan y después cargo y no hay ninguno. Y esa es mi cabeza. Está frío, mojado y con lluvia. Digo. Está soleado con lluvia. Está soleado con lluvia. ¡Mira! Muy mal, ¿eh? Muy mal. Usted no sabe, no aprendió a caminar. Se reproducen tan rápido que ni aprenden a caminar. Fuego en el agua. No, genial. Linda guata. Bueno, creo que se puede porque está quemándose el alco... Eso no es natural. Esta es en el agua después de todo. Ahí está. A mí me dice sonido del agua también. Señora, ¿por qué usted no se quema? Explíquenos su secreto. No tengo pelo, no tengo... No, mi secreto es no ser imbécil como ustedes. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vamos a hacer un truquito, ¿eh? Bueno, están todos los caníbeles igual. No, no, no. Si grabaste cuando estaban tres tipos. Sí, pero mirá, voy a cargar y no voy a ver nadie. Sí, es así. Mirá, capaz que te troleé y va a ver como ocho excursiones. Ocho excursiones. Pero es de día, es de noche. ¿En qué momento quieren que construya? Jodete. Sí, más o menos. Eso es lo que me están diciendo. Jodete, sí. No me acuerdo así. Puede ser off-camera. ¿Cómo es que tu fogata se creó así? No, no te voy a explicar. A ver si salta. No, no. Fue el mambo, ¿ves? Él está entrando agua, eh. Vuela, vuela, vuela. No me digas que flota, de verdad. ¿Y tu works? ¿Y tu works? No, él está entrando algo. No, me trabé. Porque te trabaste, no te podés trabar. Ahí está. Se ve el tiburón para acá. No, se hunde. Eso no debería pasar. Ahí está. Ey, ¿no se puede guardar? No tiene para guardar. ¿Es una casa? ¿No se ponen que es una casa esto? No se puede guardar acá. No hay ningún botón para guardar y pasar la noche. Baja energía. Come algo para... Es una tortuga, eh. Ahí está. Curso para allá. Somos Vice City. Vice City Forest. Genial. Va rápido. Se mueve con fuerza humana. Va rápido, digamos. Ey. O sea, la función para eso te creabas el barquito de nuevo. No, pero es que el barco no se puede caminar, ¿entendés? Porque te caes. Te tomo, te entra agua, o sea... Es de un tiburón podría entrar por la ventana, no se sé, pero... No, y como está también el juego, probablemente te coma de abajo. No lo pensé. Podría pasar. Pero no importa. Vas para allá. Pero hay que correr así contra la pared. Se te bonde todo, ya. No importa, yo ya llego. Creo que era más fácil ir por la costa y hacer... Es muy trucho esto. No construyan esta cosa porque no tiene nada de positivo. Lo mismo que el tío vivo. No, no se iba por un... Te quedaba adentro de los caniveles giraban alrededor. Uy, tiburón. Ay, man. Y un maicable, tú, please. Sí, sí, sí. Te las pasa todo, son beautiful. Estamos cerca, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Porque el otro barco sí flota. Ya estamos cerca. Ocho meses después, ya. Sí, va lento. Bueno, pero llego. Ya sé que dije que va rápido. Ahora digo que va lento, pero... Fueron diferentes. Cuando me fue bien, pensé que iba rápido. Después dije, wow, no, va lento, pero... Ahí está. ¿Quién naufragó acá? Pobre diablo. Pero bueno. Vos no naufragaste, pero es un pobre diablo. No, yo tomé la aerolínea Forest, porque sabía que iba a quedar acá. No, es la aerolínea Crash, porque siempre se cae. Todos sus vuelos, en el mismo lugar. Y somos los únicos dos. Mi hijo y yo somos los únicos que me gustaba meter a la línea. Sépanos. ¿Por qué no tienen plata? Ya sé. Para una gran vez. No me quiero caer la agua. Los pilotos son los que tienen más daño cerebral en el planeta. Cásine. Esos dos monos, experimento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y con qué la reporte? ¿Tú un full? Con cassette player. Tengo baterías también. ¿Se movió? Ah, vos que decías Vice City. Es Vice City ahora. Mirá, tímelo lencho y todo. Es como cuando estás en la moto del Vice City. Un simul de carajo. Es bajo el agua, funciona. Esto es cassette. Pero eso no es un cassette. ¿Para eso me consigo un cassette? Anda mejor que los celulares bajo el agua. Obvio. Es la tecnología de antes. Está muy dura. ¿Y ahora se puede apagar? Tengo unas baterías. ¿Cómo se la acaben? ¿Se va a apagar? Ah, no se puede apagar de otra manera. Ah, qué bien. Buenísimo. Está trabado. ¿Qué querés siendo bajo el agua? Si lo abro, se moja. Capaz que cada vez no le sacan las baterías y todavía funciona. No, se quedó sorda, ven. Pero es que esto dispara aire. Ey, se chocó mi barco. Bueno, barco. Mi sonido se escucha. Me echa como la distancia. Genial. ¿Habrá más cassette? Porque esto dice que lo uno. Oh, no. No, no, no. Se me da vuelta. No. No, qué chotada. No, no, no. No, está re hundido esto. El Titanic. No, para esto flotando esto. Creo, che, no es capaz que los otros cassettes es la historia de algún tipo. Capaz sería bueno eso. No, mejor la música, que me pudo más temas. Es mejor la historia. Hola, soy un maldito depresivo que se quedó en esta isla y se va a mover. No, capaz que ponen cum. No. No, ya está. También vamos a ver el video, porque esto es muy tron. Vive en una casa hundida debajo de la madera. ¿Y la música? Se apagó. Se acaban las baterías. Wow, las baterías esas son... Se mojan, que querés. Se está jodiendo, que puedes... Bástame. No, pero no te van a ir a buscar palos. Pero si me dejas ir. ¿Estás jodiendo? No, me encanta. Me encanta jugar. Oye, como sea. En el próximo video prende fuego, bajale agua, ¿te parece? No, como sea. Acordate que tenés que hacer eso. Nos vemos en el próximo... No, no. No, no, no. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like. Y... Chau. Chau. Chau.